¿Qué tal amigos? Aquí por un nuevo vídeo y a ver con quién nos empareja el sistema, un maestro FIDE, nos están saliendo los maestros Montenegro, vamos, a ver, a ver, a ver, E4, vamos con E4, apertura del peón de rey, Siciliana, vamos con la Rosolimo, y no juegan esa, ojo, vamos a hacer H3 para impedir el fil G4 y ahora vamos a jugar C3 para forzar un D4 y así, ganar, o más bien luchar por el control del centro, ¿verdad? Este, aquí, a ver, vamos a tratar de ganar espacio, el caballo se retira, nosotros también nos retiramos, ¿no juegan esa? Bueno, vamos a jugar acá, nos capturan, vamos a jugar aquí, ahora, a ver, a ver, vamos a jugar en plan Gambito, vamos a jugar en plan Gambito y bueno, a ver, tratar de llevar un burrito a la casilla 5, el caballo de él no tiene salida, así que, bueno, vamos a jugar acá, ¿saben qué? Me gusta mi posición, ¿por qué me gusta? Porque él tiene un peón de más, pero el caballo es como que no juega, y eso siempre es buena cosa, ese caballo no está jugando, ya no vamos a tratar de tomar control de, no, vamos a tomar de dama si nos capturan mejor, el control, pueden venir lances aquí en H3, uff, y el tiempo, a ver, vamos a intentar, jugar sólido, vamos tocando acá, hay que tener cuidado con los lances aquí en H3, lo hace, aquí rápido hay que pensar, a ver, aquí tengo que capturar, a MAPOR, y si puedo jugar aquí, fabuloso, cambio dama si sacaba la partida para el negro, bueno, la tengo, ¿no? creo, sacaba el contrajuego del rival, y creo que esto es game over para él, ¿no? amenazando esta, torre de 8, la hacemos, toda simplificación sirve acá, porque es un maestro, aquí no nos vamos a hacer el fino, y bueno, vamos despejando, vamos despejando, el camino, y bueno, abandonó la partida, el maestro, y nos tira la revancha, así que se la vamos a aceptar, pero eso ya va a ser parte de otro vídeo, así es que apoya con tu like, suscríbete, y deja tus comentarios, hasta luego. y ya está, Y ya está. ¡Gracias!